Tauro en el amor, salud y dinero. Tauro en el amor. En el amor, habrá mucho romanticismo para los taurinos. Si estás en pareja, será un cambio para perfeccionar la relación. Si estás soltero, tendrás varias relaciones esporádicas y mucho éxito con el sexo opuesto, y una de ellas podría ser una relación importante y seria. El consejo es que cuando surja esa relación, deja que fluya lentamente sin forzar nada. Espera a que vayan transcurriendo los meses para ir conociendo bien a esa persona, sin compromisos. Tú eres conservador en el amor y buscas a una persona muy especial, alguien de tu escala de valores, con una misma filosofía de vida, con clase, posición social, y que puedas mostrarla a todos. ¿Quieres aprender de ella? Podrías ser tu mentor o jefe. Por otro lado, decirte que vas a mantener dos relaciones a la vez, una con una persona más mayor, con clase culta, que te aportará estabilidad y te centrará, y otra persona con la que te unirá una gran atracción sexual. Tómate tu tiempo para elegir. Te la presentará un ser cercano a ti, podrían ser extranjeros o relacionadas con el extranjero. Tu compatibilidad en el amor. Eres compatible con Scorpio, son signos zodiacales opuestos y por eso, se atraen mutuamente sin remedio. Su primer encuentro podría ser sencillamente increíble, y a Tauro le podría sorprender la pasión, que despierta su presencia. Dada la conexión que existe entre Marte y Venus, hay muchas probabilidades de que surja una fuerte atracción magnética entre los dos signos, Tauro y Scorpio. A nivel intelectual ambos son menos propensos a encontrar una plataforma común, pero si lo hacen, esta puede llegar a ser con total seguridad, una de las mejores combinaciones amorosas del zodíaco, en cuanto a la compatibilidad. Tauro en la salud. Tu salud está excelente. Tendrás mucha energía, te sentirás fuerte y no caerás enfermo. No pillarás virus ni nada parecido. Si el año anterior tuviste una enfermedad, esta desaparecerá por completo. Querrás cambiar de imagen, de aspecto físico, por lo que empezarás una buena dieta y hacer ejercicio diario. Bajarás de talla y estilo de vestir. Sientes la necesidad de cambiar tu estilo de vida y volverte más activo, estar en forma y guapo. Tu punto débil son el cuello y la garganta. Cuídalos lo mejor que puedas. Tauro en el dinero. Tu dinero seguirá siendo económicamente bueno, sin estridencias. Ganarás bien tu vida, pero sin exagerar, lo importante es que ganarás lo mismo y cubrirás el pago de tus facturas y de tu ritmo de vida sin cambios. Si quieres invertir en algún negocio, estudia muy bien antes el tema, porque podrías perderlo todo. Asesórate bien antes de tomar decisiones. Aunque profesionalmente te irá muy bien y te ascenderán, no lo notarás económicamente hasta finales de año y el año que viene. Estarás trabajando para recoger los frutos. Amuleto para Tauro. Tu amuleto de la suerte es un dije de media luna de ámbar, cobre, bronce, oro o platino, ya que resalta y protege tu fuerza interior, dándote equilibrio a cada paso que das. Exacto. Todos sabemos que la estabilidad es la esencia de tu signo. Tus números de la suerte según el astro bajo el que naciste son el 4, el 6 y el 11. El mejor día de la semana para los nacidos bajo el signo de Tauro son los días viernes y te traerán la mejor de las suertes. Mercurio hace de las suyas si empiezas un nuevo proyecto, inícialo en un miércoles. El ángel protector para los nacidos bajo el signo de Tauro. El ángel protector de Tauro es Anael. Él te da un carácter afectuoso, perseverante, prudente y conservador. Te ayudará a mejorar tu confianza y te alejará del miedo, te da valentía y fuerza para cumplir tus metas y deseos. Muy bien, espero que te haya gustado este video del signo de Tauro. Me encantaría saber de qué país miras mis videos y de qué signo eres, házmelo saber en los comentarios. Agradezco mucho por mirar siempre hasta el final todos mis videos, por darle me gusta y por compartir. Te invito a que sigas mirando mi canal porque tengo varios temas que de seguro te van a gustar. Me despido con un fuerte abrazo y deseándoles siempre mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego amigos y amigas.